A que el cabrón que diga que Eres de Silencio y Búmburi es lo mismo Ponle el disco de pequeño de Búmburi y Avalancha de Eres de Silencio A ver si sigue pensando lo mismo el muy imbécil Amigos yo soy El Maldad acabo de terminar de ver el documental de Eres de Silencio Llamado Eres de Silencio y Rock and Roll Pues les voy a dar mi review, mi opinión a grandes rasgos de este documental Que dura una hora y media Acaba de ser estrenado a las 0 horas del 23 de abril del 2021 Y fue dirigido por Alexis Morante Un cineasta que ya había trabajado anteriormente con Enrique Búmburi Y pues hizo este documental Primero tengo que decirles que el documental está hecho obviamente para fans Para conocer la historia oficial de Eres de Silencio Muchos dicen que es el mejor grupo o el grupo más grande que ha salido de España al mundo Que tuvo muchísimo éxito con tan solo 4 discos de estudio El Marnocesa, Senderos de Traición, El Espíritu del Vino y Avalancha Y conforme vas escuchando cada disco te das cuenta como fueron incrementando su dureza Y pues encaminándose más hacia un rock más pesado El primer disco, El Marnocesa, pues escucha un poquito más a esa ola de new wave Como rock pop Segundo, Senderos de Traición ya traían un poco lo que era el hard rock Que podría recordar tal vez a como bandas de cult Podría ser El Espíritu del Vino pues seguía siendo la esencia de Eres de Silencio Pero un poquito más experimental Bueno, en esencia las letras seguían siendo más o menos igual Pero ya traían como ganas de experimentar Y ya para el disco Avalancha pues ya era un rock más sólido Pero pues este documental nos deja ver la historia detrás de esos discos Las giras caóticas, las relaciones humanas del grupo Muchas cosas que nosotros pues no sabíamos de la banda En los noventas había un gran mito sobre Eres de Silencio De que eran bien mamones frente a los periodistas Que se iban a presentarse a una disco de reforma a Jesús Alberto Pues yo, una disco de reforma ¿Cómo se llama esa disco de reforma? No sé Es que si no, no Rockstock Ah, el Rockstock, sí Sí Ahí se van a presentar Sí Perfecto Pues era cierto, ¿no? Decían de que porque el grupo era muy tímido Pues no deseaban tocarse los cojones por nadie Pues trataban de forma muy ruda o tosca a los periodistas o a los reporteros Yo pensé que iban a utilizar un clip tal vez de cuando se presentaron en la hora lunática Un programa que pasaba en Estados Unidos pues para la comunidad latina Y pues era kafkiano porque yo recuerdo que cuando lo miré en una repetición evidentemente Mientras estaban tocando la chispa adecuada Tenían como un sketch tipo la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo Y pues estos actores pues tratando de ser niños estaban brincando y bailando Mientras se escuchaba de fondo No sé distinguir entre besos y raíces Y pues era muy raro, ¿no? Ver eso Pero bueno El documental es muy completo Yo creo que le dedicaron muchísimo tiempo a lo que fue el origen de Héroes de Silencio Cosa pues que muchos tal vez desconocíamos, ¿no? De que cada quien provenía de diferente agrupación musical Y pues de volar se reunieron, ¿no? Y que muchos dicen que evidentemente la pieza maestra en Héroes de Silencio Era la dupla entre Enrique Bumburi y Juan Valdivia, ¿no? Que eso definía el sonido de Héroes de Silencio Pero cada quien cumplía una función, ¿no? Lo que era Joaquín Carriel y Pedro Andreu Y pues ya para el disco Espíritu del Vino Pues se integró Alan Boglasky, un mexicano Y pues les digo Le dedicaron cada tiempo como debería de ser Obviamente les digo que se centran más evidentemente Pues en el inicio de Héroes de Silencio Que fue en el 84, 85 Ahí fue como fue creciendo el grupo, ¿no? Y se mira pues evidentemente sus caras, ¿no? De que pues estaban muy chiquillos Cuando empezaron a tocar juntos Enrique Bumburi y Juan Valdivia Y que fueron cambiando miembros Hasta que se consolidó la mítica alineación de Héroes de Silencio Le dedicaron mucho tiempo pues como del 84 hasta el 89 Pues del crecimiento de la banda Pues como que lo coordinaron bien Y después te das cuenta que Pues en el 90 fue cuando publicaron El Tenderos de Traición El Espíritu del Vino lo publicaron en el 93 Si mal no recuerdo Y ya para el 95 publicaron La Avalancha, ¿no? Y pues después sacaron un montón de discos Recopilaciones y toda la cosa Como para cumplir con el contrato, ¿no? Lo que no me agradó del documental Fue que dejaron de lado Ciertos detalles muy importantes, ¿no? Oye, los fans conocemos esos datos, ¿no? Y que no lo hayan puesto en este documental Que supuestamente es para fans Y pues, digo Yo lo sentí como que era para fans, ¿no? Tiene un lenguaje cinematográfico muy bueno A pesar de ser documental Que había espacios muy buenas tomas Así del desierto A las afueras de Zaragoza Y toda la cosa Por ejemplo, la separación de 10 años Lo manejaron muy bien Y pusieron de audios, ¿no? Lo que decían los medios de comunicación Eso me pareció excelente Pero dejaron de lado Que cuando se reunieron en 2007 Pues, ¿qué pasó con Alan Bulgaskin? Él no participó en la reunión ¿Por qué lo sacaron de tajo de este documental? Bueno, él se sentía muy dolido, ¿no? De que no lo hayan invitado directamente Y que se enteró, pues, por el videocomunicado Que fue lanzado en YouTube Y él mencionó que recibió un correo Por parte de Enrique Bumburi Diciendo que a él le hubiera gustado Que hubiera participado en la gira Pero que fue una de las condiciones Que puso Juan Valdivia El que estuviera su hermano Gonzalo Si mal no recuerdo ese era su nombre Como el guitarra rítmica, ¿no? Tal vez para cumplirle un sueño a su hermano Eso me pareció hasta cierto punto Como una grosería, una mentada de madre Pues para los que son fans del grupo Y pues que no le hayan concedido Tan siquiera a Alan Bogaz que La colaboración en algunas canciones Pero sí a Phil Manzanera Pues su productor de Senderos de Traición y Espíritu del Vino Pues dices, ¿por qué él sí? ¿Por qué no Alan? Pues se me hizo una falta de respeto Pues para un miembro de Eres del Silencio Y les digo, no da cuenta para los fans Que no tuvieran ni siquiera ese detalle Y otra cosa muy importante Pues que sí se tocó Fue de que Juan Valdivia Ya estaba pereciendo de una enfermedad de las manos Y no tocaron el punto en que Se operó varias veces Creo que fue en Francia Y pues hasta que se recuperó Poco a poco Y ya pudo agarrar bien la guitarra Entonces creo que Esos detalles que les acabo de mencionar Pues son muy importantes Y los dejaron de fuera del documental Posteriormente pues ya habían declarado Los mismos héroes Juanquín Cardiel Juan Valdivia Y Pedro Andreu Que ellos pues sí están dispuestos A volver a tocar juntos Pero pues Boomerang y sus luces Es evidente por qué Él no quiere regresar de nueva cuenta al pasado Pero sí puede alterar las canciones clásicas De Héroes de Silencio en sus giras Que a mí no me gustan las versiones Que toca por parte de héroes Creo que la mejor lograda Fue la chispa adecuada Que era puro piano Pero no me gustó lo que hizo Con Deshacer el Mundo En la gira de Palo Santo No me gustó tampoco lo que hizo Con Iberia Sumergida Pero bueno Pues ahí está Entonces les digo El documental es bueno Sí es entretenido Sí Juan Valdivia Parecía muy deprimido Dijo quizás hubiéramos hecho Una gran historia Si hubiéramos descansado Y hubiéramos grabado 15 discos Pero no O sea como que Wey pendejo Anímate Nada más grabaste 4 discos Y dejaste tu marca en el rock español Como la mejor banda O la banda más importante de España Mamón No es como el documental de la gira Del 2007 El cual venía como complemento Con el concierto en el DVD Pues esa es mi opinión Sobre el documental No sé ustedes que opinen al respecto Si son tan fans de Héroes de Silencio como yo Porque es una de las bandas que Es mi banda de rock favorita en español Pues es parte de la banda sonora de mi vida Que ese fue el documental Cuánto le daría de 5 estrellas Yo creo que le daría 3 O sea está bueno el documental Pero esos pequeños detalles Colosales Que debieron haber sido tocados en el documental Los dejaron de fuera Y creo que fue un buen detalle Terminar el documental con la canción Para siempre Para siempre No hay nada para siempre No No creo que miren Neros de Silencio Este review Pero pues ahí está mi opinión Y bueno amigos Si te gustó el video Dale me gusta Compártelo con tus contactos Puedes seguirme en las redes sociales En las cuales tengo cuenta Van a estar apareciendo En la descripción del video Puedes apoyarme de forma monetaria Si gustas hacerlo Por medio de Patreon Y pues nos vemos En el siguiente video Una de mis favoritas de Héroes Oigan Oigan O sea Que pido Habla como ese oso De tierra De osos Pinche pito A la madre Oigan 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 CC por Antarctica Films Argentina